Y se lo voy a dedicar a todos los amigos que nos están visitando en la campaña. Escúchalo, para ti, amigo, un mensaje de Dios. Búscate una Biblia y lee señales que Jesús habló. La palabra es un mensaje de vida eterna con amor. Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús. Sentirás que haces leve el peso que hay, que hay en tu cruz. Únete a la Biblia y ora, si amargues tu desesperanza. Según abundan tempestades, llegan bonanzas. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Amigo, es tiempo de leer la Biblia. Búscala. Hay palabra de Dios para ti. Cada página de Biblia, al tenerla en nuestras manos, Dios nos enseña para siempre, que al fin todos somos hermanos. Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús. Y sentirás que haces leve el peso que hay, que hay en tu cruz. Únete a la Biblia y ora, si amargues tu desesperanza. Según abundan tempestades, llegan bonanzas. Aleluya, 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 Aleluya. Cántalo conmigo, Aleluya. Eso es, otra vez, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya. Levanta las manos y dilo conmigo, Aleluya. Otra vez, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¡Qué hermosa es esa palabra, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Dan nuestras esperanzas, palabras de verdad. ¿Qué hermosa es esa palabra, Aleluya, 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 Aleluya. ¡Qué hermosa es esa palabra, Aleluya, 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 Aleluya. ¡Qué hermosa es esa palabra, Aleluya, 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 Aleluya. ¡Qué hermosa es esa palabra, Aleluya, 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 Calmará la piedra de corazón Rinde hoy, rinde hoy, rinde hoy En el sol abrigo, en él está la vida y el peor En él está la vida y el peor En él está la vida y el peor Felicidad con Dios de poder decirle gracias Señor Aún por las luchas, aún por las dificultades Gracias Señor Por las luchas que el mundo te da Que por ellas yo creceré Pues mi guía eres tú Gracias Señor Que la prueba paciencia Y aprendo que debo amar Y saber comprendes Pero va en contra de mi ser en darte a ti Mi voluntad y a tu espíritu El control de lo que soy A veces sigo el impulso De mi propia voluntad Y no merezco La bendita voz de Dios Gracias Señor Por lo que siento en mi ser Pues sé que te ayudarás A guardarme del mar Y gracias Señor Y gracias Señor Que cuando todo esté En su lugar Tu rostro allí Podré mirar Y allí estarás Tú allí estarás Allí estarás Allí estarás Amén Gracias por ver el video.